Me ha ocurrido una idea Exacto, adivinaste, la idea era poner en más populares y buscar el video y hacer el tutorial Pero no podía darle, no, no, podía darle click, me daba miedo fracasar No, 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 no Entonces no sabía qué hacer ¡Acuenté! Y me dio un paro cardíaco del sur Unos minutos más tarde ¡A darle! No me gusta hacer esta transición, ya ¡Tel transporte! ¿Quieres aparecer en mi video tutorial de ArtaTag? Ya, ¿por qué tienes un muñeco en la mano? No sé, oro, ¿por qué me lo acabas de quitar? ¡Increíso responés! Bro, pero eso no viene a casa, te quería preguntar si quieres ir a mi tutorial de ArtaTag a mi casa No, bro, no quiero Bueno, ahora sí Vamos con los tutoriales Entre bastantes comillas Bueno, ya, ahora sí Y el siguiente tutorial es de una casa Este es el programa que te demuestra que no necesitas ser un experto para ser un gran artista Eso decía mi primo No hay que ser un gran experto para ser un gran electricista Eso dijo antes, ser totalmente electrocutado y ser Así que ataque esto Tu carpeta televisión portátil reversible Marca ArtaTag No le interesa cambiarse a... ArtaTag Son dos pedazos de cartón como estos Una caja Para hacernos la televisión Así que vamos a traer cartón En 3, 2, 1 Y acá tenemos cartón Con el que no sé cómo le daremos forma Pero le vamos a dar forma 2,000 años más tarde Estoy... Estoy enfermo Así que no puedo estar en pijama Así que me voy a cambiar 3, 2, 1 ¡Wopasa! Mi casa acá Pero vamos a seguir con este tutorial Ahora sí viene lo chido Entiendo bro Vamos a... Vamos a hacerlo así Así Y acá están... Las dos que debíamos recortar Acá las tenemos para hacer nuestra tele Porque no me veo bien Lo que tenemos para hacer la manualidad No me pregunten cómo lo recorté Porque me lo recortó Mi amigo imaginario Salud Gracias ¿Qué? Unos minutos más tarde ¿Qué? ¿Me miras mal? ¿Piensas que veo fantasmas? ¿Escuchaste? Piensa que veo fantasmas Ah, qué extraño ¿Qué loco, no? Bueno, sigamos Tenemos que recortar esto Más o menos así Tenemos que... Entienden, entienden Tenemos nuestra tele épica ¿Para qué? Pues no sé Para abrir mi... ¡Pero que pasan tradiciones! Así que... Me van a ver en un corte más Recortando esto ¡Wah! Tenemos nuestra tele Primero vamos a decorar esto Con pintura Así que pintemos esto rápido En un montaje épico ¡Error! Unos minutos más tarde No, 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 no ¿Wouldn't it be nice if... ¡Wah! Chicos, acá está Ya nos pintamos los dos Sé es que... Sé que se ve horrible Pero lo voy a decorar Con botoncitos ¿Entiendes? ¡Wah! Ahora mismo lo ponemos a secar Unos minutos más tarde Chicos, ya terminamos la tele Este... Este... La decoré Si quedó súper... Mi movistar lo hace Bueno chicos, este... Ahora que tengo esta tele Voy a poder abrir Mi propio canal de televisión La audición, acá va a estar Mi tele Creo que le doy la pintura Bueno chicos, este... Vamos a poner en venta Mi televisión épica Mi televisión tan épica De huevos Como que... Escucha el timbre, ¿no? Uy, a ver... Señor, ¿cómo rayos? Dentro de mi casa ¿Usted es el de... Realmente de televisión, ¿no? Sí, pero yo... ¡Ah! ¡Es ilegal! Chicos, este... Lamentablemente tuve que sacar Mi canal de televisión Ojo por... Por decisión mía Y... Ay, ojo por decisión mía Nadie... Nadie me está obligando Esto es por decisión mía Porque lamentablemente Es ilegal hacerlo Sin permiso Y no... Bueno chicos, para esta ocasión Tengo a mi compañero El GenCraft Acá está No habla porque Es nudo Bueno, este... Ahora para este material Vamos a necesitar Una caja Y después materiales como Una tijera Y también un montón Que están en esta mochila Como que cosas Pinturas Es lo único Después pinceles Pero lo voy a sacar Después... O uno de estos O uno de estos Geniales, ¿no? Y son facilísimos de hacer Para empezar Necesitas dos cajas De cartón Bien grandes Como estas que tengo aquí De momento Vas a dejar Una a un lado Y a la otra Le vas a dar la vuelta Y vas a pegar Las solapas Con mucha cinta adhesiva Una vez que esté Bien pegado Vas a hacer un hueco Por la parte de en medio Para que quepa Tu cuerpo por aquí Y asegúrate De dejar De 15 a 20 centímetros En la parte delantera Y en la parte trasera Del hueco Ahora vas a decidir De qué te vas a disfrazar Y después Vas a dibujarlo En la caja Bueno, ahora que ya investigué Tenemos que dibujar Esta cosa acá Más o menos De lo que Cabe Mi 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 Si su carta Me trae Esto es más o menos Es así Oh Vamos Si Listo Y lo tenemos que recortar Oh Qué divertido Wow Listo Voy a ver si quepo No Chicos Este va a ser Mi nuevo pantalón Ahora nadie me va A Que te pasa Ahora nadie me va a ganar En mi Concurso de Calcioncitos Bueno chicos Vamos a utilizar Una guitarra Con bandera submarina Del mar de Bolivia Un dólar del bolsillo De Donald Trump Una planta del depierto De la Dos piezas Dos piezas con unas tijeras Dos piezas con unas tijeras Acá está la increíble cara Que dibujé Para mi Increíble La cara de Cuando hayas terminado De pintarlo Puedes repasar los bordes con negro Para tener un detalle más fino Y ya está listo Y ya está listo nuestro caballo Para que le pongamos La cabeza Y la cola Bueno este Este hueco que le acabamos de hacer Es para meter a la paloma Y que tenga su Su cabeza Y no se le salga A ver Bueno este Se ve bien feo ahorita Así que le vamos a dar un detalle Pero con plumón Porque no quiero pintar nada Qué idea Así que Va a ser mi Palomita Asma Leonardo Tu 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 No sé Eh Ya Paloma 2.0 De la historia del mundo Me la voy a poner Somos todos Montiel Montiel Alar Go Go Ahora veremos Los resultados De todas las manualidades Que hicimos hoy Que solo son dos Los resultados Push it to the limit Walk along the razor's head Don't look down Just keep your head Or you're finished Open up the limit Pass the corner No return We just think time But still you gotta learn How to keep Love Kill La 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 Conclusión Si te suscribes Te doy una galleta Suscríbete por fa Te doy una galleta Not algunos Not liberals Calent La De la Literal 拿 Motivos Tet Demonstra Retro Pero Tumblr Des Retro No Bro No Dos Res Vamos Morning Todo